Arranca la doble vacunación en la región de Murcia. Los mayores de 70 reciben la vacuna de la gripe y al mismo tiempo la tercera dosis del COVID-19. Salud ha puesto en marcha más de 200 puntos repartidos por los distintos municipios de la comunidad y este martes ya se ha comenzado a vacunar. Mejor. Es que en realidad la vacuna de la gripe es muy sencilla y no pasa nada. Todos los antes posibles que nos proteja mucho mejor. En el momento que nos dijeron que se abría el plazo lo llamamos por teléfono y nos dieron cita previa. Me parece bien, claro, una vez solamente pasa la fiebre. Agradecen poder ponerse las dos dosis pero la preocupación está puesta en los posibles efectos secundarios. Yo tranquilo estaré esta semana que viene o la otra, estaré tranquilo. Ahora mismo no lo estoy. Si me duelen los dos brazos pues me aguanto un poco y ya está. Espero no quedarme manca pero pues es cómodo. Para recibir el pinchazo pueden esperar la llamada de salud o solicitar cita a través del teléfono. Por el momento solo los mayores de 70. Queremos quitar ese grupo de edad en los primeros 15 días para a partir del día 15 y empezar ya con los grupos de mayores de 60. A partir del 15 de noviembre se abrirá la vacunación a mayores de 60 pero también embarazadas, personal esencial, enfermos crónicos o convivientes de personas de riesgo.